...visitante, he estado invitado a Salvador de Bahía, a la Universidad de Salvador de Bahía, por seis meses como visitante. Luego de 40 años, visitó el colegio que lo formó en su adolescencia, vio sus notas y reconoció a algunos de sus antiguos maestros. El reencuentro estuvo lleno de nostalgia, sobre todo cuando habla de las razones de su partida. En el Perú todavía no hay la voluntad política, me parece, ¿no? Y tal vez se piensa, como se pensaba hace muchos años, que la ciencia pura, la investigación teórica, es un lujo para un país. En el Perú no hay oportunidades para los investigadores científicos. En pocas palabras, las universidades los forman y los dejan ir a servir al conocimiento en otros países. No podemos en los institutos nombrar a personas que quisieran venir del mundo entero para trabajar. Y los jóvenes que terminan sus carreras científicos tampoco pueden hacerlo, entonces se van. Se invierte dinero en educación para que nuestros genios les sean útiles a todos, menos a nosotros, los peruanos. María Eugenia Guevara, Global Noticias.